La rima de estos perros también en el reino cuenta Soldados preparados en el barrio representan La rima de estos perros también en el reino cuenta Causando los desmadres nuestro equipo se respeta Así es como debe ser, como la vez Soldados revolucionando y no lo crees Esto está empezando y nunca terminará Las rimas de estos perros en tu mente entrarán Venga loco estilo, calle y escúchame De nuevo estoy presente y no me pueden detener Soy un pinche loco que no para Que existan individuos, gritan, ladran, pero no hacen nada Aquí un perro enfermo demostrándoles todo el desmadre Vida loca, jico, pandillero, movimiento de las calles Alucas patologos, criminales y algo más Corruptos, percos, corpos que no te dejen en paz Sigo aquí y no me rajo Soldado mexicano abriendo fuego desde abajo De los barrios bajos, lado oeste en mi ciudad Yo huelé putos, que huelé corto y así nomás Estilo fino, soldado revolucionando Desde las calles para todo el que está escuchando Y más enfermas en tu mente están explotando Simón cabrones, barco bajo representando Pelón en los botes, rifando en estos pinches gales Listos pa' enfrentar a cualquiera así que ya sabes Si quieres pedo, entra y a ver como sales Mejor tranquilo, mejor escucha lo que sale De las calles, Simón de Ayer donde proviene El Grand Hip Hop lo expresó así como viene Las diferencias y los desmadres que he ribado Solo en los barrios es donde yo me he inspirado Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Soldados preparados en el barrio representan Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Causando los desmadres nuestro equipo se respeta Así es como debe ser, como la ves Soldado revolucionando y no lo crees Esto está empezando y nunca terminará Las rimas de estos perros en tu mente entrarán Con este estilo de enfermos sonidos Entrando a tus oídos, haciendo resumbrar A la pinche ciudad, el Hip Hop pandillero no lo podrás parar Replicando realidades sobre estas pinches calles ¿Cómo la ves? Monteloco, güey Y Barro Game Bank Chorro mi estilo, en rimas te lo digo Expresando, cantando lo que vivo Luchando para estar arriba Mexicanos locos, Simón de por vida Escucha, ponte trucha, soldados del reino Inyectando veneno con la rabia de un perro Aquí estoy representando todo este movimiento Real Hip Hop que me sale desde adentro MC loco, un gangster loco Levantando mi barrio y apagando tu foco Realidades que te topas en las calles Simón ya lo sabes, más mexicanos que los nopales Puro pinche loco enfermo, tú ya lo sabes En este pinche jale pues ya no me duermo Así es y así debe ser Micrófono checando, uno, dos, tres Locos armados, pelones tumbados Causando los desmadres aquí en todos lados Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Soldados preparados en el barrio representan Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Causando los desmadres nuestro equipo se respeta Así es como debe ser, como la ves Soldado revolucionando y no lo crees Esto está empezando y nunca terminará Las rimas de estos perros en tu mente entrará Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Soldados preparados en el barrio representan Las rimas de estos perros también en el reino cuentan Causando los desmadres nuestro equipo se respeta Así es como debe ser, como la ves Soldado revolucionando y no lo crees Esto está empezando y nunca terminará Las rimas de estos perros en tu mente entrará Soldado revolucionando y no lo crees Estarás como el destino La cadena no perdona Y por todos tus caminos Siempre me vas a encontrar Con la luz esperanza Y una ventana ¡Suscríbete!